Las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la policía sandinista son un golpe duro y frontal, así lo manifestó el economista Roger Arteaga, quien aseguró que la medida imposibilita a la policía a gestionar recursos y recibir financiamientos. Es un golpe duro, frontal y a la yugular de esta institución, que dejaría sin posibilidad de gestionar recursos, manejar operaciones bancarias, recibir financiamiento, al ser sancionados también tres miembros de la policía que han tenido mucho que ver en los atropellos. El jefe del Chipote, el jefe de operaciones especiales y el comisionado Valle que ha reprimido en Managua. La gran pregunta es, ¿qué hará ahora el BESI que ha estado fondeando a esta institución acusada de haber asesinado a más de 350 ciudadanos nicaragüenses? El exdiputado opositor Eliseo Núñez señaló que las multas que impone la policía ya no podrán ser pagadas a través de ningún banco. Las que va a sentir el pueblo de Nicaragua es el tema de las multas. Después del 6 de mayo no van a poder ser pagadas a través de ningún banco. Y también para la policía misma, los policías de línea, el tema va a ser de cómo les pagan, pues va a tener que pagarles en efectivo y va a generar problemas con sus cuentas bancarias, problemas con sus créditos y con otro tipo de transacciones que hacen, como por ejemplo cosas tan simples como los adelantos de salario que podrían sacar de un cajero automático. ¿Cuál va a ser el futuro de esta policía sancionada? Yo creo que la policía en el momento que hizo lo que hizo, ya sabemos que fue en el 18, agarró su futuro y lo amarró al de Daniel Ortega. El analista Bosco Matamoros aseguró a 100% Noticias que estas sanciones son resultados de las decisiones de la dictadura Ortega Murillo, que se rehúsa a realizar elecciones libres, transparentes y observadas, así como el cese a la represión y permitir la libertad de movilización. Por otro lado, representa un problema financiero extremadamente delicado, en cuanto a las entidades financieras de Nicaragua, no pueden continuar a mantener relaciones de esa naturaleza con este órgano, salvo que quieran correr el enorme riesgo de perder la corresponsalía por una parte con las entidades bancarias norteamericanas, que son la clave del sistema financiero internacional, por una parte, y por otra parte de ser multadas por el Tesoro Norteamericano. Al mismo tiempo, ningún banco norteamericano, su sano juicio, va a tratar de correr el riesgo de que lo sancione o le imponga una multa al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, vemos un aislamiento gravísimo de parte de la policía de Nicaragua en consecuencia de estas sanciones. La otra cuestión es cómo va a llevar a cabo operaciones, es decir, adquisiciones de suministros, de equipos, de cuáles países y de cuáles entidades, y cuáles entidades le han prestado créditos o préstamos para suministrarle esos equipos. Para Dora María Telles, esta medida era de esperarse porque la policía dejó de ser profesional. Es simplemente reconocer lo que el pueblo nicaragüense ha reconocido, que esa policía dejó de ser una policía nacional para convertirse en una guardia pretoriana al servicio de la familia Ortega Murillo. Y un aparato armado que está al servicio de una familia carece de total legitimidad y ahora, desde el punto de vista internacional, carece de total ilegalidad. Va a haber cese de toda transacción bancaria con la institución, de toda transacción en el sistema financiero nacional de importación o exportaciones que pasen por territorio de los Estados Unidos, dirigida a la policía de compra o venta de materiales originados en los Estados Unidos, que pueden llegar a la policía. Es decir, estamos hablando de un bloqueo total. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que la policía sandinista es responsable de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros. Para 100% Noticias, informa Noticia Gaitán.